el equipo gente youtube aquí win 30 meca en un nuevo vídeo y esta vez estamos en todos 5 construcciones decoraciones que puedes hacer en tu ciudad casa de cósmica dejas like comparte sus cabrón y bueno estoy con los shaders son v4 o algo así dejen buscar v4 medios pero bueno los fps están estables y tengo el pack de texturas modern hd que a mi opinión para construir y todo eso es mi favorito pero bueno antes de comenzar una meta de dislikes y también voy a subir este esta casa que la acabo de construir por pues por mega y media fire y bueno si la por más chingón que se vea créanme que lo hice bien improvisado si no lo hubiera hecho improvisado quizá lo hubiera hecho un poco mejor pero bueno esto aquí es una combinación de lo clásico con lo moderno moderno por su estructura y clásico pues porque usa madera muy económica por cierto o sea si no sé o sea si tienes alguna ciudad hay que hay un servidor o algo así y todos están construyendo su casa pues pues voy a enseñar así que vamos con el top chicos en el puesto número 5 el puesto número 5 tenemos esta pequeña cancha de fútbol muy sencillo usted la pueden hacer más grande pero por el espacio que he hecho la casa pues tiene un pequeño espacio pues ya pues hacen así he hecho esta esquina por atrás no hay ningún cristal ni nada sé que puede quedar bien si alguien más tiene su terreno por acá atrás y ya bueno lo que necesitaremos será 12 alfombras verdes 4 carteles 8 telaraña 12 barrotes pueden usar también este valle de madera de roble oscuro o de cualquier madera o sea cualquier vaya o sea cualquier madera que son 8 de valla o si con eso son como 20 más o menos o 18 porque estos bordes de aquí no necesitan para comenzar vamos a necesitar un área pues de 5 por 6 si no mal me equivoco por favor no me así 5 por 6 pero bueno y lo primero que vamos a hacer es el suelo vamos a poner carteles así que quem así como que simétricos así los ponemos debajo de la tierra donde sea ahí está bien luego vamos a necesitar la alfombra verde vamos a por chistear y aplicarlo así clickearlo perdón y pues colocamos todo esto en forma así y hasta alfombra ya no la necesitamos la quitamos los carteles tampoco el cartel perdón lateral bueno después vamos a poner la madera de roble oscuro por eso vamos a hacer esta estructura así no no más de dos por sí 2 si nosotros dos fuimos otros dos y acá atrás vamos a poner cuatro telarañas así que bueno aquí ponemos la telaraña y arriba de esto vamos a poner pues todos sin seis barrotes en cada lado pueden poner cuatro pero si se ve un poco no sé más estético no sé cómo decirle más chévere así que vamos a ponerla así y bueno está que se hace no sé un poco tarde a ver voy a ser un poco más temprano pero bueno el top número 4 perdonen tenemos esta pequeña estructura de antorcha que para los servidores para los que son así quedó muy chingón la verdad la dvd y bueno la manera de hacerla es tan fácil como tener una torcha un marco y un yunque déjenme cogerlo y bueno aquí ponemos primero la torcha al lado ponemos el marco que este es un pequeño bug no sé si lo habían quitado no 1.12 por ahí el yunque y miren cómo queda ya que construye su pequeña estructura muy fácil de hacerla y así en el número 3 tenemos una que es muy sencilla pero muy pero muy sencilla y son cajoncillos con esta norma necesitamos un una de madera roble un mar una alfombra un cartel que lo acabo de quitar y un marco de coger cartel maldición y bueno es tan fácil como colocar el bloque el marco el cartel y la alfombra y darle clic hasta que queda así o directamente lo ponen abajo o si tienen mods pues mejor box o directamente esta que es más fácil de hacer la voltean así miren así y así muy fácil de hacer número 2 esto ya más un poco más sencillo de hacer y es tu macbook bien hips pero en parezco peruano no soy serrano chicos y mexicano no tengo un pack de texturas que hace esta agua cósmica así que bueno se los dejo la descripción que no es mío yo no lo he hecho y bueno aquí es una pequeña laptop muy sencilla hacer cogemos el marco vamos a hacerla así 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 hasta que nos dé la pantallita es al macbook y vamos a necesitar una presión placa de presión de 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 hierro en el número uno está quisieras un poco más sencilla es una televisión vamos a necesitar cuatro bloques musicales tres librería o directamente pueden usar más bloques musicales y tres cuadros o como quieran pero con tal de que quede de seis por dos está bien o como ustedes quieran de dos por dos o de uno o no ponemos bloque musical tres librerías dos bloques musicales ponemos un cuadrito maldición no me quieras trolear ahora ahí está ese siempre me pasa en este que rompo eso de ahí sin querer joder acaban con ahí está o miren la comparación el iphone x no el ipad del 2018 que acaba de salir que vamos a lanzar del año pasado y el de 2010 la misma chingadera y bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así una meta de 10 likes y chau